Yo recuerdo mi tierra mexicana, en tardes y mañanas con ganas de llorar. Por mi extraño, mi pueblo mexicano, a mis padres y a todos mis hermanos, que abierta la fea del águila y tu paz. Que bonito es cantar al mundo entero, paisano y extranjero, canciones que dirán. Que mi México es lindo y generoso, que su gran ángel en charla es muy hermoso, y lindo su mariachi, el pueblo regional. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!